Si, venga Conquistando el territorio Super Sunor De radio Dejate atrapar Con los super éxitos que trae para ti Ha llegado a Radiolubo El rugido Grupero ¿Me puedes poner la canción de Lupita De Super Lobo? ¿Quién la hallo nerviosa, sí? Escucha lo que te gusta Con el orden y con el sabor al momento Cristian Rodríguez Aquí con WhatsApp Un segundito Un segundito Un segundito A ver No más Estamos Estamos listos Amigos ilustres Los saluda Cristian Rodríguez Esperando que tengan una maravillosa vida Linda, preciosa y hermosa Y que esta vida esté llena de salud, dinero y amores Para hacer efectivo esto Hay que compartir luz Hay que compartir amor Haz cosas buenas y cosas buenas tendrás en la vida De esta manera estamos comenzando El rugido grupero de Radio Lobo Noventa y noventa y seis punto siete Es la que manda Vamos caballeros Hoy es miércoles de entrevistas de los amigos ilustres de Tuxpan y la región Y tenemos nada más y nada menos que la visita de nuestra queridísima amiga Giovanna Hola que tal buenas tardes Este Cristian Créalo, créalo o bueno que no lo creas Si estoy nerviosa Es a veces las entrevistas Aunque sean la número mil De todas maneras si tienes nervios Si verdad Es ya el parte de Oye y es que siempre te toca entrevistar a ti Y mira ahora tú eres la entrevistada Yo creo que por eso es doble nervio Ah bueno fíjate que la entrevista más reciente que vi de ti fue con nuestro buen amigo Ángel Veda Allá en el paso Negreti Un saludo Este si nos estás viendo Ángel Un saludo y alías también un beso Claro del portal de acontecimientos zona norte De aquí de Tuxpan de Rodríguez Canovera Cruz Y bueno familia pues aquí está Giovanna Anais Recuerden que ya tenemos nuestra transmisión del Facebook Live En la página de Facebook obviamente Radio Lobo noventa y seis punto siete Es la que manda Ahí estamos con mucho gusto y con mucho susto también Para que usted le dé play al video Y en la sección de comentarios usted pueda preguntarle lo que quiera Así es Está de oferta Giovanna Anais Hoy porque pues estamos en el rugido grupo Pero vamos a rugir juntos Arrao Mi salvaje nos vamos a ver hoy Claro Este fíjate ya está conectando Rodolfo Antonio Que es Un saludo Sí de de nuestro este Nuestros colegas que también están ahí en las redes sociales Compartiendo información veraz y oportuna Un saludo este mi querido Rodolfo Antonio Hemos tenido la oportunidad de saludarlos en los eventos Siempre anda también ahí con nosotros Sí buena onda buena onda Y también otro saludo para mi querido Josué Rosas Hernández Mejor conocido como el Chihuahua El maestro Chihuahua Memo Borrachale Hacheta Ahí en Chevei Bueno es este integrante de la banda de Chevei Ahí está mi querido Chihuahua Muy bien familia Pues ya lo sabe el menú de hoy Tenemos la reflexión del día El duelo feroz Que hoy nos toca regional mexicano Ándale nos vamos a poner del género norteño banda Acá con nuestra amiga Ceci Rodríguez Que nos acompaña como en cada tarde en controles Y damos caballeros diversión Mucha diversión Esta es tu dosis diaria de diversión Y comenzamos nada más y nada menos Con esto que se llama Se llama Se llama No se lo deseo a nadie Con Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Vámonos Sale Giovannita Fuiste a ver a Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey ¿Qué te pareció? Mira te voy a ser honesta Fue muy rápido Porque la verdad es que Pues los artistas llegan casi barriéndose Con la agenda Con el tiempo muy medido Entonces este Pues si yo les sugiero verdad A los artistas que cuando vengan a visitarnos a Tuxpan Pues hagan una convivencia previa Pues sería genial Que pudieran ya los fans acercarse Y por lo menos tomarse foto Porque la verdad Es que si vienen con muy poquito tiempo Y no permitían entrevistas Solo foto Entonces Pues ahora sí que yo me vi muy Muy así Muy aventada Y les saqué dos, tres palabritas Pero Que no las he subido por cierto Las voy a estar subiendo más tarde Pero Si vienen con muy poquito tiempo Nos apuran de Ya, 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 ya Porque Porque Ah, y luego hubo una Situación Un debate ahí En que En que si me abrazaba No me abrazaba Ah, caray Y que si Lo que pasa es que los artistas Algunos artistas Me imagino han tenido ciertas malas experiencias Con algunos fans Entonces Pues no pueden Digamos como que agarrarte bien Para abrazarte Porque eso puede prestar a malas interpretaciones Sí, no falta tantito Quien esté ahí nada más Esperando Entonces pues tratan de De no tocarte mucho el cuerpo Para Pues no invadir tu Tu privacidad Claro, claro El espacio personal El espacio vital, sí Entonces este Pero Pero Muy amable Este Edwin Luna Muy amable Muy atento Contestó muy bien Pero sí Ya estaba a punto de salir Sí, es que imagínate Si Si tienen una Una agenda de eventos De uno tras otro Tras otro Y normalmente acaban ¿A qué hora habrá terminado? El domingo O amanecer lunes El domingo como a las dos Más o menos Como a las dos De la mañana Sí, cierto Familia Déjenme comentarles Que también se encuentra con nosotros Nuestro querido amigo Santi Cruz De la página de Paparazzi Tuxpeño Contraste Tuxpeño Corazón Tuxpeño Así es Y él es un integrante De nuestro club Tuxpeño De personajes ilustres También Nada más Aquí Ah, ya estamos atendiendo allá Y bueno Este Tenemos aquí Saludos de Daniel Iturbide Santiago Que Un saludote Sí, ya estuvo acá Visitándonos Y este Él nos estaba diciendo Giovanna, mi hermana Giovanna, mi hermana Nos queremos mucho Nos conocemos desde Uy Bueno, él es un poquito Más grandecito que yo Por un par de años Quizá, no sé Este Pero Te voy a decir ¿Por qué nos conocemos? Nos conocemos porque Él era vocalista Del conjunto de mi papá Del grupo musical de mi papá Claro Entonces, pues, él empezó Chamaco Y pues, yo estaba todavía Más chamaca Y pues, nos encontramos Muy bien Nos llevamos muy bien Y este Y pues, ahora sí que Daniel fue el hermano Que no tuve Sí, sí Con este Ahora sí que con Con justa razón Nos decía Eso de que No, Giovanna, mi hermana Porque le estábamos comentando Que nuestro programa De todas las tardes Se comparte también En las redes sociales De Giovanna Nice De Paparazzi Tuxpeño también Y bueno, familia Pues de una vez Vamos a entrar A nuestra charla De hoy Fíjate que Hace rato platicábamos Antes de entrar aquí Al programa Al aire Que pues ya hemos Muchas personas Ya te conocemos Porque pues somos amigos ¿No? Y No de ahorita Sí, sí, sí Muchos años De años Entonces, bueno Es en mi caso Y también pues personas De Tuxpan ¿No? Porque pues Fíjate En algún momento Dije yo Es que Cuando me levanto yo En las mañanas En lugar de decirle a mi mamá Este, buenos días Le digo Giovanna Nice Porque estás en todos lados Estás en los eventos De la presidencia Estás en este Hace rato estaba viendo En una boutique Sí Entonces, este Buena onda Buena onda ¿Qué podríamos preguntar? Ah Tenemos la reflexión Cierto Vamos a escuchar la reflexión Y regresamos Así es familia Llegamos al momento De la reflexión O mejor dicho El rugido inspirador Y bueno En esta ocasión Te voy a compartir Un Pues un Este Un escrito El cual Pues yo creo Que está Muy acorde A nuestra invitada Porque Pues Giovanna Giovanna Nice A ver A ver A ver ¿Por qué Nice? Fíjate que Este Yo tenía un novio De Estados Unidos Bueno Era más mexicano Que el Chile Pero es de los que se van De aquí a Estados Unidos Y allá Las niñas Este Les dicen Giovanna Les dicen Este Nice Pero no porque Tengan un estatus Social alto Sino porque Allá les dicen Nice Porque son Agradables Claro Es como Ay que dulce O a veces La palabra más Es como Ay eres un amor O aquí en México Es que buena onda eres O que agradable eres Allá en Estados Unidos Es el Nice It's a Girl Nice Ajá Entonces Cuando llegó aquí Lo conocí Y acababa de llegar El Facebook No sabía Cómo ponerle De perfil A mi A mi primer Facebook Ya Y dije Ay cómo le voy a poner Pues Giovanna Nice Y se quedó Sí porque a veces Era común ponerle Este Emoxita Chocolatito Princesita Con Z y TH Y etcétera Entonces de allí Viene el Nice Sí Pero aparte Pues hace En conjunto Con tu personalidad Porque realmente Eres muy agradable Fue casualidad Porque la verdad Es que no pensé Que La verdad Yo no pensé Que el nombre Fuera vender bien Realmente no Que fuera tan pegajoso Claro Claro Entonces Este Pues se quedó Y luego Este Con el tiempo Se hizo popular Porque Hace tiempo Vendía Era vendedora De unos Aparatos Este Telefónicos Muy populares Y este Y un señor Llegó Y Subieron un póster Una publicidad De la chica Que vendía Radios Y se pareció Un montón a mí Ándale Que si yo decía Qué chistoso O sea que si podría Hacer imagen De Nextel Bueno pasó Llegó el señor Me conocí Pensó que era yo Y como me iba a comprar Como veinte radios Para una empresa Ajá Me dice ¿Es usted la de la foto? Yo dije Lo pensé Dije ¿Qué tal si le digo que no? Sí Me cancela la compra Y dije Sí Ah Ahorita le digo A todos mis amigos Que la modelo De Nextel Digo perdón De Que aquí está Que aquí está La conozco Y mira De ahí se popularizó Más la La imagen De Giovanna Nice Y obviamente Pues vendió Mucho La empresa Vendió mucho Muy bien Damas y caballeros No se pierdan Esta interesante charla Y entrevista Aquí en su página De Facebook De Radio Lobo Noventa y seis Punta siete Es la que manda Bien familia Y fíjese usted Las abejas Tienen un aguijón Como si fuera La punta De una flecha ¿Sale? Es como que Ese aguijón Cuando se inserta Pues como tiene Una punta de flecha Algo así como Un triángulo Cuando uno intenta Sacar ese aguijón Pues se atora Por este efecto ¿No? Del triángulo Que tienen en la punta Entonces el aguijón Entra en la piel Y no sale Porque el aguijón Se mantiene dentro De Pues digamos que Es un mecanismo De defensa Dentro de la víctima Que supuestamente Está atacando A la abeja Cuando las abejitas Intentan salir Volando De Pues de De la De su víctima Imagínese usted El aguijón Está adherido A una parte Del intestino De la abejita Entonces cuando Ellas intentan salir Volando Con toda esa adrenalina Y el miedo Y todo eso Todo ese sentimiento De emociones Terminan Terminan Arrancándose Esa parte Del intestino Y lo dejan Junto Al aguijón Y entonces la abejita Se va volando Pero poco a poco Va muriendo Resultado De esta Mutilación El ataque Puede ser que Ni siquiera Le cause el menor Daño a su víctima Pero a la abeja Le cuesta La vida Y bueno El ser humano Con el ser humano Sucede algo similar Porque aquellos Que viven todo el tiempo Tratando de atacar A la gente A través de los chismes De las intrigas Destilando odio Rencor Hiriendo Incluso puede molestar Momentáneamente A su Entre comillas Víctima Pero siempre Termina Terminará Siendo Esa persona Víctima De su propia maldad Y para muestra Un botón Observe usted A la persona Más este Más tremenda De su círculo social Por no decir Más Más Ay De mala voluntad Pero observe usted Si hay felicidad En ellos Observe usted Si hay prosperidad Si hay bendición Vea que no Bueno Por esa razón Familia Pues en lugar De estar viendo A todo el mundo Como un enemigo Como una ofensa Como un agresor Pues usted puede ir Compartiendo luz Compartiendo amor Por eso La Bueno La enseñanza Que nos trae La lectura de hoy Es que tú sigas Haciendo el bien Sin mirar A quien Jamás te rindas No desistas De tus metas Por personas Que disfrutan Metiéndose en la vida Ajena Inventando chismes Perjudicando a los demás Porque ellos Siempre terminarán mal Así que Si tú de repente Dices Híjole que yo Por más que me porto bien Terminan haciéndome Cosas malas Mejor me voy a dedicar A hacer cosas malas No mi amigo Porque vas a terminar Peor de lo que estás Si es que tú Consideras que estás mal Pero no te preocupes Porque la meta Puede estar Más cerca De lo que parece Muy bien familia Nos vamos con música Y esto se llama Se llama Se llama Lo mejor que hay En mi vida Con la rodeadora Banda Limón Son las 5 de la tarde 21 minutos Pues sí Giovannita Dije que la La reflexión Estaba muy Muy acorde A nuestra invitada O sea tú Porque En una de las primeras Veces que platicamos Que ya estábamos Involucrados En las redes sociales Estábamos hablando De todas las cosas Raras Que había En las redes sociales De Tuxpan Las cosas raras Para no entrar en detalles Entonces Coincidimos En que Nosotros vamos Para adelante Quien quiera ser equipo Bienvenido Y quienes no Híjole Pues qué pena Allá ellos Pero no nos vamos A detener En Y Ya me dijo Ya me echó Una indirecta Si duele Si duele No porque tengan razón Muchas veces Porque Te das cuenta De que De hasta dónde Puede llegar El ser humano En cuanto a un sentimiento Negativo Y quisieras tú Que toda la gente A lo mejor No que te pongan Altar Pero por lo menos Que te dejen Trabajar Que te dejen Hacer las cosas Sin 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 esa Incomodidad Porque quieras Que no Llegas a un lugar Y si sientes Y si sientes La angustia En el estómago De lo que te vayan A 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 Si Sie Si sientes Esa 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 Pequeña los sapos sacan su lengua enrollan al insecto y se lo comen entonces vio el cucullito, el cucullito no había visto al sapo, entonces él iba acá ahí volando, y el sapo viene y saca su lengua, pero no se lo traga no se lo come, nada más le pega y el cucullito cae al pantano y cae como puede, sale y le pregunta, dice, ¿por qué no me comiste? o sea, los sapos comen insectos como yo, y tú nada más me golpeaste, hiciste que me cayera, y mira como estoy de puerco ¿por qué hiciste eso? y el sapo le contesta, porque brillas por eso, y tú brillas, entonces hay personas que, este, por eso te preguntaba, ¿por qué NICE? de hecho, tantas veces que nos hemos visto, y nunca, yo no sabía ese origen del NICE, pero yo lo relacionaba, porque siempre es buena onda, y siempre bien animada, amigos de las redes sociales saludos a mi amiga, y aquí andamos con este, que Gustavo Bermúdez, con Alejandro Salazar con el alcalde andas en todos lados entonces, de repente, la gente ve y, claro claro, hay clara de hueva como se iba con alcalde, o sea hello por eso es así, o sea está crecidita o sea, la gente luego empieza a ver, este, cosas que, o sea, no yo soy así, ¿por qué no me creo? o sea la cara porque brilla ¿no? sí, este, por ahí ¿no? fíjate que me, ahorita que lo comentaste me sucedió hace poquito en un restaurante era una de hecho, subí la foto ahí a mi a mi Facebook a mi página porque es, la señora trabaja en un restaurante y bueno, pues ella se encarga de mantener todo el lugar limpio, ¿no? ajá entonces, yo, pues yo entré al baño y este, y llega ¿tú eres Joana? y le digo sí y dice ay, dice es que yo te sigo en las redes sociales pero, híjole este, te puedo pedir una foto pero la señora sí, le digo bien temerosa del trancazo que le ibas a dar así de que señora soy Joana ¿cómo se atreve a que yo me voy? o sea, ella esperaba tal vez una reacción de esas sí, entonces le digo no señora, claro ahorita voy por mi celular no se preocupe ya salí por mi celular me tomé la foto y la abracé con mucho cariño porque yo soy así yo, desde la persona que trabaja hasta el no sé el embajador el porque me tomo con embajadores este el artista de mayor renombre la verdad es que todos somos seres humanos todos tenemos sentimientos todos tenemos emociones todos somos iguales claro independientemente de a lo que tú te dediques independientemente de la cantidad de seguidores o no seguidores que tengas bueno pues son personas que te ven que gracias a ellos estás en donde estás y hacerles una grosería he visto tantos artistas yo como reportera que a veces me he acercado a dos, tres artistas que sí he tenido la mala experiencia tampoco uno es infalible este sí he tenido la mala experiencia de que te hacen el desplante ¿no? o que te dicen ¿cuántos seguidores tienes? hoy no más así o sea y la verdad es que pues uno dice la verdad ¿no? pues yo tengo tantos seguidores pero no es no es el el no puedes tú discriminar el valor de la persona de acuerdo a los likes que tenga ¿no? porque a lo mejor ahorita estoy tengo dos seguidores a lo mejor mañana tengo diez mil porque no la gente te va viendo te va y te va siguiendo poco a poco entonces a lo mejor el artista piensa que siempre vamos a tener los mismos seguidores ¿no? y por eso a veces te discriminan pero no la gente va creciendo si le echan ganas vas creciendo vas creciendo y a lo mejor ahorita estabas aquí y mañana estás acá entonces pero yo siempre le he dicho a la gente hay tres cosas muy importantes que son efímeras en la vida la juventud ¿por qué eres así? la belleza ay bueno yo todavía no llego a esto y la popularidad mira nada son la popularidad es una plantita que aunque tú seas ya muy popular en dos segundos la pierdes oye sí ahí puede aplicar el tema ese que dice este cría fama y échate a dormir si uno se echa a dormir hasta ahí llegó nunca pares es correcto si te gusta si te gusta la popularidad nunca te detengas así tengas 10 millones de seguidores porque ese seguidor te puede dejar de seguir de un momento a otro si eres grosero si eres prepotente si eres este pues que no respetas las reglas porque a nosotros como periodistas nos dicen nos dan ciertos límites y si tú te quieres pasar de esos límites ya después ya no te hablan o te empiezan a señalar como que mmm ahí viene la que se salta todas las vallas o la que se salta todos los permisos o la que se siente la non plus ultra y cree que todos tienen que este pues darle todos los permisos pero es que a veces no dependen ni del representante ni de la bueno en este caso cuando Radiolobo lleva artistas uno depende muchas veces de ellos depende del artista si fíjate que que nos acaba de pasar ahora con este que tuvimos el evento del 5 no del 6 el 6 de diciembre el el grupo estelar que era el grupo mojado si su equipo de logística nos bajó hasta el personal de la de Radiolobo lo siento mucho y ya este eh hablamos aquí con el señor señor gerente nos acaban de bajar pues ahora si que ellos mandan en estos momentos Radiolobo no manda son ellos y pues Radiolobo no es la que manda entonces este digo haciendo alusión a eso si 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 muchas veces la la persona que contrata a veces no 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 aplica casi siempre el que paga manda sino que muchas veces protegen los representantes o la logística a su propio artista porque ellos ya tienen la experiencia de de los masivos y y van midiendo a la gente y a veces eh o van midiendo al reportero o a lo mejor ya no investigaron previamente y te dicen no pues sabes que este como no conocemos a todos los reporteros pues no dejen entrar a ninguno si no voy a hacer que se nos cuele el que es conflictivo y así entonces pues tratemos como como compañeros como reporteros pues tener nuestros límites si nos dicen aquí es aquí si nos dicen allá es allá si quieren pues traspasar algún límite bueno pues pedir permiso no no por los suyos de ay porque tengo cien mil seguidores pues yo me voy y ya yo sé que me van a hacer porque este porque o sea soy yo no entonces siempre siempre trato de manejar la prudencia en las coberturas siempre siempre buena onda buena educación este Giovanna pues de que de que podríamos hablar que no hayas hablado ya en alguna otra entrevista fíjate que aquí a nuestros invitados siempre les hacemos este el el que nos cuente un poquito de cómo empezó y bueno ya tú y yo hemos platicado hemos platicado que a raíz de de tu trabajo en Excel tenemos una sección aguantame tantito y bueno familia esto dice así el rugido grupero presenta el club de fans en este momento leemos tus comentarios abrimos los inbox y compartimos tus saludos síguenos en facebook en radiologo noventa y seis punto siete es la que manda gracias por estar con nosotros suavecito bien familia llegamos al espacio de los saludos vamos a mandar saludos a nuestro querido amigo y colega Rodolfo Antonio como sigue ese ese cuello Rodolfo Antonio caramba hemos estado muy preocupados por ti pensamos que te habían dejado parapléjico sí oye caramba la verdad hemos este pues qué pena que lamentable ese incidente que ocurrió pero este gracias a Dios estás bien mi hermanito ahí está el saludo para mi querido Rodolfo Antonio News síganlo en sus redes Rodolfo Antonio News él pues periódicamente está allí compartiendo material de interés general tengo otro saludo para mi querido Josué Rosas Hernández hasta la hermana república de donde se encuentre porque él es muy polifacético él trabaja en muchos lados no en todos a la vez él trabaja allá anda de gira laboral pero su domicilio está acá por el túnel hasta allá le mandamos el saludo a toda su familia de mi querido Chegua maestro Chegua un saludo para Esteban hasta no recuerdo de qué nacionalidad mi querido amigo Esteban tengo otro saludito por acá para Katia Herrera que dice saludos Giovanna Nice prensa digital hay un saludo ahí está Katia Herrera también tengo otro saludo para mi querido amigo Daniel Iturbide Santiago mejor conocido como Dani Daniel nadie como él ahí está el saludo dice Rocio Campuzano buenas tardes te escucho desde Guauchinango Puebla y un saludo para mi amigo Cristian Rodríguez y también para Giovanna Nice aquí está el saludo claro y Ángel Eduardo Martínez Jonjitud mejor conocido como Sabores Tuxpeños el amigo del micrófono y el amigo de los sabores Tuxpeños también ahí está con mucho gusto con mucho agrado mi querido Jonji pues aquí tenemos tu saludo Víctor Manuel Ambrosio Martínez saludos mi Cris para Ceci Rodríguez y también a la invitada especial Giovanna Nice un saludo muy bien Giovanna ¿tienes algún saludo para alguno de tus amigos o tu equipo de producción o no sé algún colaborador? sí mira yo tengo que mandar un saludo a mi amiga Carlita Rosas que bueno pues ella siempre se encarga de mi vestuario y también a Chanel que es Luis Alberto Santiago Coos que bueno si ustedes me ven así de guapa y de rubia bueno pues es gracias a él eso ahí está con mucho gusto el saludo para nuestros amigos y bien damas y caballeros les recordamos que tenemos hoy en la entrevista de nuestros amigos ilustres la visita de Giovanna Nice así que entrele a la página de Facebook Radio Lobo 96.7 es la que manda y allí puede usted ver el bueno la entrevista de esta charla que tenemos aquí en cabina igual en las redes de Giovanna Nice ya está compartida la transmisión para que ustedes sean testigos de este pues esta charla es es miércoles de amigos ilustres y pues obviamente pues aquí estamos aquí estamos charlando vámonos con música familia y esto se llama se llama se llama la cumbia del violincito de tierra cumbia son las 5 de la tarde con 34 minutos oye Giovanna pues te decía en los inicios acá con este con Estel ¿qué año habrá sido eso? híjole dos mil finales del dos mil de la primera década ¿no? más o menos por allí ahí estuvo más o menos como creo que tres años y luego me pasé a un lugar donde vendían rentaban películas muy populares oye todavía existe en Estel ya no ya o sea que por muchas diversiones que le hagamos ya no va a vender nosotros lo aprovechamos ya no existe bueno no no pero creo que era el sonidito ¿no? y luego grabaron el sonidito y se lo pegaban a los teléfonos para que como esa frase ah perro traes el Omnitrix ahora ah perro traes un Estel y me levantó Giovanna Nice hombre y me levantó la modelo de Nextel déjate de eso o sea ya no por la sí me hice muy popular por ese era un micro perforado lo que tenía la ventana ah ya ya como la la este me acordé ajá era un micro perforado y ahí estaba la modelo oye ¿dónde estaban las oficinas? en Chedragui donde estaba antes cómics donde estaba ah ya 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 sí creo que sí llegué a ver la el local y luego se pasó a uno más pequeño oh ya ahí al ladito a un ladito de una tienda donde venden este donde dan el servicio de televisión ok bueno pues ahora viene una pregunta este que que ya estamos adentrados en la situación entonces fíjate nada más de repente supongamos que yo vivo en no sé en Sonora me vengo a vivir a Tuxpan porque me dijeron este vas a trabajar en Tuxpan pero yo soy original de Sonora llego a Tuxpan y pues a mí me gusta el asunto de las redes sociales yo no no transmito nada ni comparto nada más me gusta ver me gusta estar al día con lo que pasa en donde vivo y entonces me doy cuenta que hay Giovanna Nice Giovanna Nice Giovanna Nice y aquí y está anunciando algo y está en un evento y está entrevistando a alguien y donde quiera está Giovanna Nice y entonces yo me pregunto o sea yo no te conozco yo me pregunto a ver de dónde sale el gusto o la iniciativa de compartir contenido o de generar contenido porque yo estoy de acuerdo en que pues estabas en Excel tenías un trabajo de vender disculpe señorita estoy interesado en comprar un equipo en Excel ah sí mira aquí está este luego otro y dígate que aunado a eso también vendía maquillaje oh ya digamos que me gustaban mucho las ventas sí usaba las ventas muy bien entonces una cosa en las ventas porque podemos ser un empleado demostrador de cualquier tienda ¿no? tienda este departamental comercial etcétera pero ya de eso a generar contenido es algo muy distinto porque en el contenido que estás haciendo estás anunciando el evento no estás vendiendo estás anunciando el evento miren vengan aquí a la plaza cívica está el domingo cultural vengan acá al concierto del carnaval o sea realmente entonces ¿cómo es que sale esa iniciativa de hagamos una página y empecemos a generar condenos de dónde sale? fíjate que precisamente empezó porque quería quería ya implementar lo que son las ventas por internet y nadie en ese momento acababa de entrar el Facebook y nadie en ese momento yo soy por si no lo han notado soy súper adicta a los teléfonos celulares oye la primera vez que andré a tu estudio bueno a tu estudio no a tu estudio tenías como cinco o ocho teléfonos ahí ¿qué onda? me encantan los celulares porque siento que es es hijo les haces maravillas con los celulares bueno con los de ahora con los de antes bueno pues así es otro tipo de maravillas con los de antes puedes construir una casa ¿no? los ponía así luego así pero este la idea era poder vender esos equipos pero la gente no sabía cómo usarlos acababa de entrar en el Facebook y acababa de entrar en el WhatsApp o sea vendías el equipo de Nextel y pues era como teléfono era radio al mismo tiempo señorita ¿cómo? o sea radio este afirmativo 1014 o sea ¿cómo se usa? ¿cómo lo uso? porque el sencillo bueno pues el que el que era radio normal pues no había ningún problema pues todo era un radio normal claro pero el que empezaron a meter que era ya con ya era Android ya y entró el WhatsApp y entró el Facebook y la gente este decía es que ¿cómo le hago? ¿cómo pongo mi número de WhatsApp aquí? entonces dije yo aquí está el dinero es don cangrejo oye señor santimardo aquí está el dinero dije ah doy cursos este de manejo de celulares hoy nomás ese cumbión entonces y cobrado bien barato 100 pesos la hora te puede tardar 10 5 horas 3 horas 4 horas en entenderle tú vas a pagar 100 pesos por hora ah señorita este ¿cómo se prende el teléfono? y a tu ah mire levante la tapaderita y ahí tiene un botón que dice encendido y apagado o sea que ah ok ahora este dígame y era la misma pregunta y estaba como 10 horas nada más por estar con Giovanna la modelo de Next ay era bien emocionante la verdad porque este ahí empezó mucha gente a a conocerme y luego mi ex reparaba celulares oh ya entonces también los radios que este que se descomponían pues ya los llevaba a colegio oye de alguna manera eras como imagínate este llegaba ahí señorita me puede vengo estoy interesado en un equipo me lo puede vender claro mire tenemos esto y este otro perfecto me interesa este muy bien aquí oiga si de repente quisiera usted profundizar en dominar el equipo pues yo estoy a sus órdenes para algún curso muchas gracias de hecho sí porque no lo conozco oiga si se le descompone pues también o sea va a comprar este porque se le descompuso otro trágame el otro y se lo echamos a andar ay no tendrá una orden de empanadas ahorita en guapa así era buena onda y luego la gente y luego como yo compraba muchos radios entonces este porque nosotros como ventanadores nos daban con cierto descuento entonces yo los compraba y los revendía y como los revendías bueno pues a través de internet con el facebook hacía el unboxing los famosos unboxing claro claro son muy populares yo hacía los unboxings de los radios oye prácticamente eres una pionera en las redes sociales de aquí de en Tuxpan gracias a Dios me tocó esa entre lo que era el facebook y no y no había transmisiones en vivo no existía no todavía no había que grabar el video yo me acuerdo que no había ni siquiera basecitos para poner tu celular es correcto ponía mi vaso de agua y le hacía híjole espero que no se resbale y ahí y tenías que estar así porque si te ibas para acá si te ibas para acá este te descuadrabas si entonces este pues ahí se las ingeniaba uno y ya sacaba yo el unboxing y todo todo lo hacía solita en aquel entonces yo no tenía a nadie que me hiciera segunda o sea nadie decía a ver yo van a te ayudo te agarro el celular nadie o sea si vamos a hacerlo en versión así con movimiento y todo déjame encenderte la luz ya se prendía la luz pues este el micrófono deja y le subo la música no había micrófono la la ventaja es que yo siempre he sido muy gritona entonces este no ya de veras no es cierto entonces pues realmente pues la voz me ayudaba bastante a hacer las cosas sin sin micrófono claro pero este y aún así a veces se me olvida que hay micrófono anda que todo amigos de las redes sociales se de repente se me olvida chicas del coro chicos del pomo salud oye buena onda se me olvida y de repente si como que discúlpenme si les a veces les les aturdo un poco pero es que ya es la costumbre de llegar a ir con mi grito de guerra pero así es como empecé yo en las redes sociales y así es como yo empecé a hacer esto este tantito yo buena ahorita vamos a entrar a la sección donde este vamos a picudear dos dos artistas dos canciones hoy es miércoles de regional mexicano normalmente la estación es grupera y bueno es grupero tropical pero los miércoles en esta sección del dolor feroz este vamos a picudear a dos bandas o sea norteño banda y este y pues vamos ahorita a escucharlas vamos a presentar y ya fíjate nos está mandando saludos Gabo Guevara dice saludos a ambos buenísimas personas gracias Gabo nos ponemos a tu altura te amamos porque este ya viene la sección pensaron que nos olvidamos de ellos y ellos creyeron que jamás podrían volver hoy me perdí las donas de Gabo así dije dice que regaló doscientas donas están todo el recorrido nunca supe bueno es que tú o sea tal vez no coincidió pero yo no pude ir me perdí las donas de la próxima se nos avisa con tiempo ¿cuál es tu favorita? la de fresa a mí todo lo que sea de fresa fresa con glacia o con no recuerdo con qué a ver Gabo si nos ves pásanos la receta damas y caballeros jóvenes y jóvenes niños y niñas caramelos y bolitas llegamos al espacio más emocionante de la radio a esta hora de la tarde y en esta estación y es nada más y nada menos que el duelo feroz estamos aquí damas y caballeros con la presencia de nuestra queridísima amiga la amiga de todo Tuxpan y la región y todo hasta todo el planeta porque pues está en internet y llegamos hasta a todos lados hasta los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá damas y caballeros aquí se encuentra Giovanna Nice y bueno ella va a ser la primera nuestra primera votante de hoy de este duelo feroz entonces primeramente vamos a presentar a los artistas damas y caballeros hoy es miércoles de regional mexicano por esa razón en esta primera esquina mi querido perro bermúdez ¿a quién tenemos? aficionados que viven la intensidad de los equipos celulares de Giovanna Nice fíjate que Nice se escribe Nice en inglés entonces yo siempre acostumbro terminar las palabras con la E entonces Giovanna Nice no verdad se escucha raro bueno vamos a cambiarle aficionados que viven la intensidad del duelo feroz pues precisamente en esta primera esquina que vamos a presentarte es nada más y nada menos que el grupo Calibre 50 y el éxito que se llama Amore del Buene así es familia aquí tenemos nada más y nada más que Calibre 50 cuando todavía estaba Eden Muñoz con ellos y esto se llama se llama se llama Amor del Bueno escúchalo muy bien aquí la tienes es el primer contrincante que tenemos en este miércoles de Regional Mexicano Amor del Bueno Calibre 50 pero que crees Eden Muñoz cuando todavía estaba con Calibre 50 no la tiene nada fácil porque en la otra esquina adivina que familia llega nada más y nada menos que claro es la ajá sí a rayos la la de perdón ah este no la ajá perdón no nos pusimos de acuerdo ahí vamos y caballeros este aquí recordamos que su programa es totalmente en vivo entonces bueno detalles técnicos ajá este sí ajá vamos y caballeros en que crees Calibre 50 no la tiene nada fácil porque en la otra esquina se presenta nada más y nada menos que no es el mismísimo que dio el conteo en el año nuevo de Radio Lobo no no es ese bebé es este otro bebé y es nada más y nada menos que Bebeto el Bebeto y esto se llama Lo Legal ándale tal y como lo viste bailando y cantando la suavecita y haciendo dueto con la sonora dinamita aquí lo tienes muy bien damas y caballeros la pregunta del millón de dolores es tú por cuál votas acaso por Calibre 50 Amor del Bueno o por lo legal del Bebeto aquí está la línea telefónica 183 83 4 57 49 y el primer voto que va a ser de Giovanna Nice Giovanna por cuál de los dos votas Calibre 50 o el Bebeto por Calibre 50 Calibre 50 muy bien que es Amor del Bueno Calibre 50 y se lleva el primer voto de Giovanna Nice a ver por qué esa canción Gio me gusta el título eso muy bien Amor del Bueno cosas buenas perfecto vamos a leer los saludos familia que nos están llegando aquí gracias a todos ustedes te recuerdo que está la transmisión del Facebook Live en nuestra página de Facebook Radio Lobo 96.7 es la que manda nos quedamos aquí dice mi querido Gabo Guevara saludos para ambos buenísimas personas Gabo caramba nos perdimos de tus donas es que yo vi una publicación ese ha sido el dolor más grande que he tenido el día de hoy enterarme de que diste donas y no las comí caramba cómo fue eso posible ah no dice que no fueron 200 fueron 300 mira todavía nos recalca si o sea nos recalca este ah ah este si se puede acercar más al micrófono para que se escuche más más mejor pues sí o sea que Gabo fíjate con esa barba que tiene ya es este tan sexy Gabolas y sus 300 sí sí como la película Legolas bueno no es cierto Gabo ahí está el saludo para ti Daniel Iturbide dice dice hace rato estábamos platicando aquí damas y caballeros Giovanna y yo es como mi hermano sí estábamos platicando fuera del aire que este la venta de equipos celulares y dice Daniel dice todavía tengo la tarjeta que compré de Blockbuster sí qué padre de edición hombre araña dice sí a ver la capitán américa también uy nomás ese cumbión Daniel dice Daniel Iturbide dice Giovanna me acuerdo cuando ahí trabajabas visionaria igual que mi papá eh mira este Francisco Vargas dice saludos Gio Roger San Agustín nos escucha desde la hermano república de Casochitlán Hidalgo adivina dónde queda Casochitlán Gio no sé bueno pues queda hasta en Casochitlán Hidalgo no es cierto este pues ahí frente a no sé si has visto cuando viajas para México la la una un este un crucero que le llaman la bóveda porque los pinos hacen hacen una especie de bóveda y venden quesos ay qué rico no 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 sé si te has detenido por ahí a comprar es pasando la presa de Necaxa de aquí para allá fíjate que tiene muchos años que no voy a México que no salgo muy lejos aquí de Tuxpan ajá porque este por lo menos a México porque este estuve mucho tiempo eh cuidando a mi papá oh ya entonces este pues no era de las personas que les gustaba viajar mucho en su momento entonces este pues sí la verdad es que estuve mucho tiempo en casa haciendo mis labores del hogar ya pero este pero pues ahorita ya ya tengo un poquito más de de y comencé un proyecto que se llama Blog Viajero oh entonces ahorita platicamos de eso y profundizamos damas y caballeros ahí está el saludo para mi querido Roger desde de algo dice saludos eh Cris y también a a sexilia y también a la invitada Giovanna porque es que no es que nosotros la exiliemos ni ella tampoco se está exiliando lo que sucede es que hoy no nos acompaña en el programa porque nos tenemos invitada aquí de los amigos ilustres pero mañana Roger mañana ya vas a escuchar a Ceci Rodríguez aquí en en el rugido pero no está exiliada no es para que le digas mucho si si no es para que le digas sexilia ah ah ya entendí sexy ah ah ya 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 ay Roger de veras que barzoaro bueno dice dice Gabo dice fueron trescientas donas Gio no nos vio porque andaba muy ocupada si andaba arriba de los carros alegóricos perfecto este y dice Gabo Guevara que opinas Cristian de Friedlandia en un miércoles de jóvenes ilustres ah piénsalo perfecto muy bien vámonos con los votos ya están llegando aquí dice Roger San Agustín yo voto por amor del bueno tiene el segundo voto mira te está haciendo segunda mi querido Roger también dice Chiquilla Hermoncha vota por calibre cincuenta ahí está tu voto Chiquilla hermosa Raúl Sánchez el saludo para él Daniel Turbide este Pepe Cecín ahí está el del recordando al mero mero de aquí de este de Industrias Giovanna Nice así es bueno Luis Baipi dice voto por calibre cincuenta con un saludo para la hermosa dama que está contigo Cristian ah mira este Luis Luis Baipi es cuatro es el cuarto voto Antonio Bautista dice saludos y Luis Alberto Santiago Cobos saludos a la rubia más top de Tuxpan ahí está Luis Alberto un beso él es él es mi maquillista y la persona que me arregla el cabello y todo ahí está si las personas quieren verse guapos y guapas Luis Alberto Santiago Cobos si tienes tu tu página Luis Alberto aquí pongnos el link para que nuestro público auditorio pueda accesar ahí a tu red social por cierto aquí tiene una foto de perfil de aquí de otro nivel muy bien vamos y caballeros pues son las cinco de la tarde cincuenta y tres minutos vamos a seguir recibiendo tus votos al siete ochenta y tres ochenta y tres cuatro cincuenta y siete cuarenta y nueve y nosotros seguimos con la música Gio alguna vez has trabajado en una estación de radio mandando saludos presentando canciones no lo sé no fíjate qué te parece si hoy es tu primera vez rayos bueno sin goza el suelo porque este pero la crisis este vamos a presentar la siguiente canción a ver este a ver espérame tantito vamos a anotar aquí el título ajá y este tú nos presentas la canción qué te parece fíjate que hay un grupo bueno hay un montón pero este es especial porque es el que vamos a presentar en unos instantes y estos muchachos pues acaban de de llegar aquí a la familia de Radio Lobo para compartir su música con todo el público de Tuxpan y la región y hasta donde llega Lobo noventa y seis punto siete entonces pues estos chicos pues aquí están bien animados son son siete ellos empezaron en la escuela este sí ahí en los eventos escolares y no faltó un maestro que le diga muchachos ustedes van para lo grande así que échenle ganas y le echaron ganas y aquí están con nosotros así que mi querida Gio que te parece yo voy a hacer una producción fíjate bien voy a hacer tu intro así de que ¿qué? Radio Lobo presenta ella la única la original Giovanna todo esto y ya hola que tal amigos pero en lugar de las redes sociales aquí serían amigos de Radio Lobo o de Radio Gio ahí tú despáchate con la cuchara grande y ya nos presentas la canción y el nombre del grupo ¿qué te parece? ok ¿sí? ¿listos? bueno entonces ¿me dices? sí, 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 sí Radio Lobo 96.7 FM presenta en este miércoles de amigos ilustres a nuestra locutora por un día ella 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 es Giovanna Nice al aire al aire hola que tal amigos de Radio Lobo 96.7 es la que manda así que bueno pues aquí estamos recibiendo la canción de siete chicos que están a punto de que ustedes los escuchen así que les presentamos la canción de no me pude despedir del grupo sentimiento hasta la parte de la biografía y todo muy bien muy bien no, no, no no se diga más y es que la experiencia ¿ya puedo cubrir turnos? tiembla Cristian tiembla oye esto me recuerda una frase muy acertada parece la experiencia no se improvisa o sea se nota que que te dedicas a ser la portavoz de pues del contenido que se genera aquí de interés social en Tuxpan Gio estábamos platicando hace un momento que este pues apenas empezaba el asunto de las redes sociales no le entendíamos mucho no existían ni siquiera las transmisiones en vivo creo que esa la sacó Periscope ¿no? la este la plataforma y de ahí como a Facebook casi no le gusta copiar ideas no ¿verdad? son muy originales siempre sí, sí, sí por ejemplo tenemos los Reels nada que ver con TikTok ni con Instagram ni con Snapchat no, no, no son muy originales bueno el caso es que este actualmente ¿cómo está conformado tu equipo de trabajo? mira mi base mi base es Santi Cruz de la página de Paparazzi Tuxpeño él es la parte técnica él se encarga de la microfonía y bueno la fotografía también de los eventos que por cierto y no es porque sea parte de mi equipo pero la verdad es que tiene un ojo increíble para las fotos te toma fotos en movimiento o sea tú dices fotos dices es que la agarraste saltando es que la agarraste en una situación este que pues no necesariamente tiene que estar posando ¿no? o sea realmente a veces hace fotografías complicadas y dices la agarraste en el momento y yo por eso siempre he dicho que que Santi Cruz tiene un ojo maravilloso para la fotografía y yo creo que él nació para eso para la fotografía y parte de sus de sus gracias es tener una amplia experiencia en lo que es microfonía luces conexión de luces de hecho él es quien me arma mi sed oye recuerdo cuando fuimos este que nos invitaste al proyecto espera es el universo pero no recuerdo cuál palabra iba primero si musical o cultural cuál iba primero musical universo musical y cultural ahí está este amigos ella nos invitó a ese proyecto y todavía tuvimos la bendición de contar con la presencia de nuestro querido profesor Jorge Marcelo que ya pasó a mejor vida este pero sí fue una de uno de los últimos videos que pudimos grabar porque estábamos todavía en la contingencia entonces nos dimos cita allí en las instalaciones de los estudios de Giovanna Nice y con con mucho orgullo estábamos estrenando ese set que tenía este lenta animado tiene las luces de colores todo esto y este y bueno todo es por la logística de nuestro querido Santi pero acaso vino hoy si vino aquí está bueno aquí está caballeros aquí detrás de cámaras está nuestro buen amigo Santi y bueno él hoy nos comentó miren muchachos ustedes yo prefiero que ustedes aquí sean los portavoces del contenido pero aquí estaba presente ayer estábamos platicando de hecho le comentaba a Ceci que este como conocí yo a Santi la primera interacción que tuvimos y bueno si usted lo quiere escuchar vea el video de ayer aquí le vamos a dejar el link si si ahí estuvimos haciendo una remembranza de ese primer contacto y la idea es porque ayer avisamos que ibas a venir acá a la entrevista y dije yo pues de platicar de Giovanna a mañana mañana es el día de Giovanna entonces tu equipo de trabajo oye Giovanna a ver otra pregunta muy muy puntual muy interesante que considero yo como es que te animas a hacerle el unboxing por ejemplo y saben que muchachos les voy a presentar el nuevo equipo Nextel que está así miren vamos a abrir la cajita es una cajita muy bonita y tiene esto y lo otro o sea porque ya dabas cursos y estabas muy interesada en bueno mostrar la compañía de alguna manera hacer un este un material de venta también para la venta que pudiera promover el artículo pero o sea eso era por el interés de las ventas por la empresa a la cual trabajabas pero cuando digamos que dejas la empresa por la situación que haya sido y ya estás tú sola estás un día viendo la la tele o no sé oh me acuerdo cuando hacía unboxings en 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 Nextel grabemos algo aunque no sea un unboxing y proyectémoslo en el facebook o sea como como se da esa iniciativa fíjate que este en cuanto al al aspecto de crear contenido yo siempre he sido de la idea de de no esperar porque normalmente en los eventos del municipio pues nos avisan nos mandan un les mandamos las agendas la agenda de tal cosa y tal cosa entonces yo desde que salí de Nextel me acostumbré a crear contenido para pues para que la gente pues me fuera conociendo fuera yo creando un pues una credibilidad ¿no? entonces estaba construyendo esa credibilidad y que mejor que hacerlo mostrando el producto mostrando o haciendo un creando un contenido entonces tú me dices tantito nada más vamos a presentar al ganador de nuestro duelo feroz damas y caballeros jóvenes y jóvenes niños y niñas caramelos y bolitas regresamos al espacio más emocionante de la radio y es nada más y nada menos que el duelo feroz estoy leyendo los comentarios dice Daniel Iturbide dice Cristian yo te recomiendo por tu bien laboral ya no hagas eso de locutor por un día ya no lo hagas porque te van a venir quitando la chapa si también otro que le salió muy bien fue a mi querido Dani cuando también estuvo aquí en entrevista y también lo pusimos aquí a presentar canciones bueno con Daniel estrenamos la producción en vivo Daniel tiene muy bonita voz me gusta mucho cuando habla de otro nivel la verdad aquí ha sido una de las entrevistas más destacadas no la única pero sí una de las más destacadas que hemos tenido aquí bien sigo leyendo damas y caballeros para anotar la votación de todos ustedes familia mi querido Ángel Daniel desde la laguna del ensueño de Igral dice voto por calibre cincuenta perfecto corrupto y perverso el cuatro fue de Luis entonces el quinto voto es de Ángel Daniel ahí está mi querido Ángel tu voto ya anotado dice Luis Alberto Santiago ah ya 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 perfecto pero ¿sabes qué Luis Alberto parece que no o sí 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 entra el perfil bueno ahí está el nombre de su de su proyecto muy bien damas y caballeros pues oye yo pensé que el bebé tú iba a dar guerra yo pensé que el bebé tú iba a dar guerra con con lo legal y nadie ha votado por el bebé entonces este la 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 banda es lo de hoy sí el norteño es lo de hoy este bien bueno familia este Gio ¿cuál es tu música favorita? desde que tenemos el rock el reggaetón el merengue la salsa la cumbia la hueva sabrosita sabor a durazno dígate que el pop español inglés o el idioma que sea y la electrónica psycho electrónica hoy no más electrónica trans o sea a ver a ver a ver espérame cálmese doctora yo no te imagino en una en un rey no me viste cuando vino este ¿cómo se llama? matthews y no cuando vino también a la feria que este no a la feria sí ajá no a la de semana santa este que trajeron a un artista de música electrónica que estaba súper alocadísima oye nada más creo que era la única junto con toda la chaviza porque normalmente pues es la chaviza la que ya me imagino este el departamento de comunicación este señorita Gio podría usted este podría usted concentrarse en filmar no recorre la cordura ya 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 me imagino buena onda buena onda entonces este y me imagino que de todo un poco ¿no? igual sí claro ¿no? también bailo hueva de hecho ¿sabes qué? yo soy muy fíjate que pasé una situación en mi vida en la que este pues estás ya casi casi tocando la arpa con los ángeles y regresas y si la libro yo creo que ya a mis 40 años ya no puedo no andar con penas ya no puedo no andar ay que es que no me voy a atravesar en el salón porque qué vergüenza que van a decir si me caigo media pista o ay no voy a bailar porque qué van a decir no sé bailar y qué pena ya esa edad y que ya estás a punto de tocar el arpa allá con los ángeles le dices ya entonces lo que hago cuando estoy transmitiendo y si me gusta la música bailo ya yo bailo y si que es de selva negra que es de la sonora dinamita que es este banda o sea yo bailo sí me imagino o de león del sabor también ah también perdón este la de maribel tenía que aclarar garganta perdón este es que estaba tosiendo aquí porque el clima el clima también cuando escucho la de Cristian Rodríguez de maribel también le digo ay perdón ay el lunes ay gracias Gio ay no sabes cómo te lo agradezco este ay humildemente ¿verdad? pero sí no no sí 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 es el coto que tenemos por acá oye y de nuestro querido amigo también el mi rey de la cumbia claro eso fíjate que este Alejandro siempre que tenemos reuniones este ya con los amigos muy muy cercanos que bueno pues te he invitado pero por X y Z no puedes sí caray porque normalmente los hacemos los fines de semana y es cuando tú también tienes tus contratos tenemos actividad musical claro entonces este él es el que ameniza dice yo llevo mi todo mi equipo y ahí bailamos hasta que no sintamos los pies ¿sabes qué? fíjate que su su eslogan podría ser ella ves que es el mi rey de la cumbia la cumbia que cautiva porque también este nuestro querido amigo Alejandro Salazar que es el el director del del proyecto imagen que cautiva entonces podría ser también la cumbia que cautiva y también es este el presidente del club de periodistas de México hace ah míralo ahí no pero es que me estaba diciendo Santi que este fuimos a cubrir el carnaval de Temapache cuidado y este y yo estaba arriba como de una tarima pero ¿qué te digo? estaba ¿sería el palco para los medios? no era como que otro escenario que habían puesto para los reyes y a mí se me ocurrió subirme si y el travieso llevó su propio escenario pero yo creo que su su escenario más o menos a qué distancia estaba como de aquí al kiosco estaba lejitos estaba lejos pues desde allá me vio y me mandó un disco muchas gracias travieso uy no más ese cumbión a mí se me hace que el ratón quería queso no no es cierto ahí está el saludo para nuestro querido travieso cumbiambero gran amigo también este José Manuel ahí está este bueno Gio vamos a presentar a nuestro ganador y nuestro ganador pues fue la que elegiste entonces este a ver tengo que un aviso un anime fue sí fíjate que llamó Santos de Álamo para votar por calibre 50 y también Tomás de Nalúa eh Santos desde Álamo y Tomás de Nalúa tengo también acá votos en la transmisión de Facebook Live mi querido Chamo Junior vota por calibre 50 es el octavo voto y también Pati López desde Álamo ella vota por el bebeto no se fue el hizo el bebeto aquí está el voto del orgullo gracias Pati López ah porque tenemos aquí una lista de los de los este duelos que no han vendido que no le hemos atinado entonces este gracias Pati López por el orgullo también este Rosy Oaxaca vota por calibre 50 y damas y caballeros nueve contra uno entonces Gio nuevamente Radio Lobo noventa y seis punto siete FM presenta 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 locutora por un día ella es Gio 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 pararáis al aire al aire y bueno pues amigo de las redes sociales y también de aquí de Radio Lobo noventa y seis punto siete la que manda les queremos presentar la canción que ha sido la ganadora de este duelo que bueno pues casi casi por decisión unánime aunque el bebeto tuvo su voto del orgullo ganó amor del bueno con calibre 50 adelante no 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 Daniel tienes razón ya bye con esa sección oye pues buena onda este fíjate que en un momento este Dani digo aquí tratamos de no tocar temas personales porque normalmente las personas que se destacan en algún en alguna profesión algún oficio alguna disciplina artística pues es el trabajo público el trabajo que hacen al público y tratamos de no tocar temas personales y Dani Dani este Dani Daniel se atrevió a comentarnos que él hubo un momento en su en su vida en la cual pues él nos dijo así textualmente toqué fondo toqué fondo y desde ahí a partir de allí para adelante fue un cambio totalmente abismal en su desarrollo humano y espiritual y muchas cosas entonces entonces hace rato mencionaste algo de que ya casi estabas tocando la arpa allá arriba ya estabas tocando a San Pedro este buenas amigos del cielo social de las redes celestiales que fue que pasó allí o como como fue y como fue la recuperación o sea no lo sé si nos puede platicar algo si no si claro de hecho este pues yo creo que es un antes y un después de llevar a Nice porque pues antes era como muy cohibida como como que cuando no pasas por situaciones en las que no sabes si vas a volver a ver a tu familia este pues crees que tienes todo el tiempo del mundo y no es así realmente pues yo siempre he sido una persona muy sana casi no me enfermaba pero ojo cuando no te enfermas casi cuando caes caes y este tuve una apendicitis ya este pues ya era de que pues ya no entraba y ya no salí luego de ahí pues se me abrió la herida los 15 días de la operación ya no me podían operar porque normalmente cuando te operan de la apendicitis pues es un huequito que te hacen por un lado a mí no a mí ya me tuvieron que abrir porque ya se había regado toda la infección ya entonces tuvieron que abrirme y luego este a los 15 días se me volvió a abrir y los órganos se me salieron o sea literal caramba si este si estuvo pesadito todo eso y luego al año una hernia entonces pues si en todas esas ocasiones pues fueron tres operaciones de de emergencia de que ya o si o la deja a su hija aquí o se le muere si o sea de esos de esos extremos digamos fíjate Gio ahorita que estás mencionando esto que se me ocurre este digo en contexto con lo que estamos platicando al principio de que a veces uno va con toda la mejor de las intenciones de hacer cosas buenas de hacer cosas bonitas procurar la convivencia la sana convivencia el bien convivir y de repente topas con personas que 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 sin y sin ninguna razón sin ninguna razón hay un rechazo y uno pensaría digo si me voy a poner de ejemplo de que yo fuera fuera una de esas personas tratando de entender ¿no? el origen del rechazo claro claro es Giovanna Nice o sea la non plus ultra claro ella toda la vida ha sido de color de rosa ella ella no ha sufrido ella no sabe lo que es o sea a veces uno podría tener esa esa impresión de que amiga de la claro está bien contenta porque en su vida no pasa nada malo todo eso por eso es así pero uno que y uno no sabe que hay detrás de todo eso y sin embargo uno podría quedarse ahí ¿no? en ese shock de que ya mero no la cuento o sea ya mero y ahorita ¿dónde estaría? y uno se puede quedar ahí en el viaje no pudiendo superar esa situación y mira nosotros tenemos Giovanna en todos lados pues esperemos si Dios quiere este y me presta vida y pues no me vuelvo a poner unas pruebas tan difíciles como las que me puso porque ahora sí que que prácticamente sin anestesia me llegó todo esto porque caramba híjole pero bueno te hacen más fuerte sí a ver un segundo el cristian parece agromoso y la salida y la entrada y dale tu cuerpo alegría este Gio pues que que buena onda que pudiste superar esas pruebas dicen que las las mejores batallas para los peores digo no las peores batallas bueno la emoción es la emoción esto es completamente en vivo este las las pero yo yo creo que las permíteme vamos a la la sección del doctor corazón el ruido el ruido el ruido en este momento se enlaza hasta el consultorio ficticio al doctor corazón mandando tu carta y cuéntanos si encontraste tu príncipe azul como te va con tu alma gemela o si una vez dijo que te amabas en poco tiempo se fue dejando tu corazón lastimado lastimado quédate aquí con el doctor corazón porque tu alivio puede estar al alcance de una canción al alcance de una canción muy bien amigos ilustres del del rugido grupero claro pues estamos aquí en el consultorio ficticio el doctor corazón de melona y bueno pues vamos a escuchar el audio que nos han dejado en whatsapp este audio que pues siempre pues siempre nosotros aquí lo ponemos para todos ustedes para que lo escuchen el caso de este y entonces bueno pues vamos a darle play a este audio que nos han mandado aquí y vamos a darle play ay doctor corazón ay mire que le escribo bueno no le escribo le había escrito pero yo yo sé que a usted no le gusta leer allí no sé por qué entonces le mandé este audio doctor corazón porque ay mire es que ay no está usted para saberlo pero yo sé esto para contar lo que mire hay un chico acá en el aquí donde yo vivo aquí en el en el en la favela como le decimos nosotros usted allá allá en México usted le llaman colonia pero eso me suena perfume y entonces no acá se llama favela y entonces doctor corazón déjeme decirle que este chico ay es que si usted lo viera se enamora de bueno usted no la doctora corazón este muchacho mire es así gordito moreno morenazo de fuego tiene su valvita así de candado pero esos candados de triple protección doctor corazón de esos inviolables ay no este muchacho de verdad que es una cosa que yo se lo diga otra cosa que usted lo vella y hablando de bella él es bello como un estrello ay doctor corazón déjeme decirle que su peinado ha visto usted la película de pollito chicken haga de cuenta así con el con la crestita así chiquita para arriba paradita imagínese si así tiene la cresta como tendrá el corazón así bien grandote también chulo precioso y hermoso ay doctor corazón es que mire no sé cómo decirle pero es que es que él es mi amigo él trabaja en lo mismo que yo él es fotógrafo y entonces entonces bueno él es fotógrafo yo soy conductora de aquí de una de un medio muy importante entonces doctor corazón yo quiero decirle que pues ese muchacho a mí me mueve mucho el corazón me mueve mucho también el intestino porque yo siento mariposas cuando lo veo ay doctor corazón la verdad que no sé cómo decirle a usted pero entonces yo cómo podría decirle doctor corazón ay es que yo ya no puedo que haya lo más él es mi amigo yo no quisiera que entonces si yo le digo algo él dijera ay mira esta esta muchacha está ahí de insinuación de insinuadora y yo entonces yo yo no estoy acostumbrado a que me hagan ese tipo de propuestas yo no quiero que él piense mal de mí de otro corazón espero que usted me pueda ayudar la situación que yo me encuentro se despide Kendra ay hija de lo que se entera uno pero mira clásico clásico no eres la primera ni la única chica que se enamora de este de este tipo de tipos uy bueno mira déjame decirte que bueno este la belleza tal y cual tú me la estás describiendo pues efectivamente en mí en mi persona no pues vaya no trasciende pero yo estoy seguro que la doctora Corazona pues tampoco porque pues ella prefiere así los los estereotipos como tu servidor entonces pero déjame decirte que uy bueno si a ti te gusta este chico si tú estás segura de que bueno se puede generar una cosa muy bonita muy linda y maravillosa con él entonces bueno yo te recomiendo que se lo digas ahora estamos en una época donde también las chicas ahora toman la iniciativa y entonces le hacen la propuesta a los muchachos porque luego ellos se abandonan allí si tú me dices que él es fotógrafo seguramente está ahí entretenido con su cámara fotográfica con sus lentes con no lo sé con esos aparatos que ellos tienen entonces bueno pues siempre hay tiempo para el amor para los aparatos y para otro tipo de aparatos entonces yo te recomiendo que tú se lo digas con canciones como esta en vez de hacer querendonas así como que entre broma y broma la verdad se asoma y te vamos a recomendar esta canción que está con la banda MS y bueno deberías ponerle tú en la mente a ese muchacho que pues andas de querendona no sé sus labios en los tuyos un sábado en la fiesta en el reventón grupero o en la infaltable no lo sé y bueno esto se llama piénsalo y espero que te guste es la receta apócrifa del consultor ficticio doctor Corazona aquí lo tiene oye que casualidad fíjate yo me estaba recordando a una persona que yo conozco fíjate este caso el caso de hoy mira vamos a posar para la foto del recuerdo hablando de motografía este damas y caballeros lo que sucede es que bueno para quienes no estén familiarizados la descripción que hizo nuestra amiga Kendra corresponde muy acertadamente a las facciones físicas y anatómicas que tiene nuestro invitado aquí este detrás de cámaras del equipo déjame decirte que que Santi tiene sus sus fans sus fans su club de flancas y gelatinas luego lo andan buscando ahí tómame una foto y tómame dos y tómame tres y tómame a mí también hoy nomás ese cumbión fíjate se acaba se acaba de conectar este se acaba de conectar aquí a la transmisión en vivo este Sergio Alvarado dice buenas tardes Cristian aquí el Checaso reportándose él nos escucha desde Tamoros Tamaulipas un saludo hasta Tamoros ahí está este también dice mi querido este Alex Osorio saludos para mi amigo Cristian y a la amiga Giovanna él salió este caracterizado de Juan Gabriel en el carnaval cierto si este mi querido Rigo un saludo un saludote Rigo Osorio y este y estuvo incursionando este de veras Rigo pásame el dato siempre si se hizo se logró no se logró estuvo incursionando para este candidato para agente municipal de banderas, entonces pues muy participativo mi querido Rigo, dice Checo Alvarado, saludos a Giovanna y a ti de tanta, de toda la banda chambeadora de Matatatatamoros hay un saludote hasta Matamoros, ahí está dice Checo Alvarado, él siempre está comentando, interactuando con nosotros con todos los temas que tenemos acá, dice yo le recomiendo a Kendra que tomen la iniciativa, que se metan un curso de fotografía como no se le ocurrió al doctor Corazona de Melona y ahí ya que le pido un curso de fotografía y ahí ya este no sé puede tener en común un tema de conversación, claro oye, dice Checo Alvarado la Kendra describió a Checazo ¿quién es Checazo? o sea, el muchacho que está escribiendo o sea, él se llama Sergio Alvarado Sergio Checo eso es el Checazo dice esa Kendra describió al Checazo y sí, aquí estamos viendo en su foto de perfil tiene su barba de candado y sí morenazo de fuego y bueno, ahí está muy bien familia les recordamos que hoy en nuestra entrevista de los amigos ilustres tenemos invitada a Giovanna Nice si usted por alguna situación porque está fuera de la ciudad y no está familiarizado con el contenido de Giovanna Nice la puede seguir en sus redes sociales así tal cual se escribe Gio con G de gato Giovanna Giovanna Nice es la palabra en inglés en mexicanizada es Nice bueno, Nice Giovanna Nice síganla en sus redes sociales y bueno, ella a ver, una pregunta dos, tres las galleras eso bueno, por el momento una tú podrías considerarte como una influencer porque según yo cubres todas las características o sea, eres una chava buena onda porque eres buena onda casi o si me atrevo a decir nunca te he visto este mencionando cosas cosas que son contrarias a la buena convivencia a la sana convivencia si en algún momento bueno, algún día seré papá pero si tengo mis hijos con toda confianza póngase a ver a Giovanna Nice o sea, no hay nada que se salga de lo familiar de la buena convivencia entonces este a lo que iba yo con esta pregunta es bueno sí con esta pregunta si tú te te llegas a considerar como una influencia vaya un influencer te voy a decir por qué y no porque lo diga yo ni porque tenga XY cantidad de seguidores sino porque las chicas las niñas que me ven los pequeños que me ven este siempre me dicen Giovanna es que vi tu programa y por eso o te veo y por eso me gusta lo que quiero hacer lo mismo que tú entonces ya estás influenciando en una nueva generación y me lo han dicho este a veces las porque manejamos tenemos un como un una persona con la que manejamos modelos y cosas así y yo a veces pues las pregunto se me sale lo reportar en el momento le digo y por qué estás aquí en en esto del modelaje dice porque te vi a ti ándale pero yo no soy modelo no dice pero estás frente a la gente y tú de una manera comunicas mi manera de comunicar es modelando ya entonces te vi a ti y dije voy a hacer lo mismo que tú he tenido gente que me dice Giovanna voy a hacer lo mismo que tú voy a vender por redes sociales apoyar a los amigos de los comercios este locales como tú lo haces entonces si te das cuenta que de una manera u otra si estás influenciando hace poco tuve una experiencia muy muy bonita en donde fui a un evento de del movimiento con discapacidad de las personas con discapacidad y los niños una de las niñas creo que era la más chiquita por ahí este me dijo Giovanna dice a su media lengua yo te veo y quiero ser como tú entonces de una manera u otra estás influenciando a que a que hagan lo mismo que tú de una manera u otra a su a su lo que ellos puedan y quieran hacer entonces me considero una influencer porque si estoy ahí me estoy dando cuenta que si estoy contribuyendo a la sociedad de una manera positiva fíjate Gio este retroalimentando lo que acabas de decir yo estoy a favor de todo el contenido familiar y cuando digo familiar no precisamente para que se reúna la familia a verlo sino que lo puede ver cualquier integrante de la familia desde el papá la mamá que son adultos hasta el niño pequeño que tiene acceso a ver un contenido y en esto en estos este pues en esta época vivimos vivimos en la en la etapa de la irreverencia donde todo nos da risa bueno no precisamente a nosotros sino a los influencers que tenemos a nivel nacional o internacional de habla hispana o igual de otros idiomas en donde tienen que hacer este tienen que decir una grosería una palabra altisonante famosos este una palabra altisonante para generar un impacto para causar risa tienen que burlarse de hasta de la religión o de una persona discapacitada o de un defecto etcétera para causar un impacto para tener rating seguidores etcétera y eso es algo que yo te te admiro mucho que tú nunca has este sido pretenciosa sensacionalista amarillista etcétera y tu manera de conducirte a los eventos que estás presentando es con obviamente pues el el contexto del evento pero siempre con la mejor de las actitudes con la mejor de las actitudes de repente hay personas digo sin hacer menos el trabajo de los demás compañeros y colegas pero pues en algún momento tratan de justificar ay disculpen ustedes pero es que ando enfermito o enfermita de la garganta disculpen ustedes pero es que salía a las carreras y ya no tuve tiempo de arreglarme ay disculpe y tú no no amigos de las redes sociales aquí estamos y miren jálense para acá vengan para acá bueno obviamente con tu con tu narrativa con tus no caigo yo que jálense para acá pero estoy este vaya el mensaje el objetivo y eso es algo que yo valoro mucho de ti de ese contenido familiar y de esa buena onda y haciéndole este honor al al a la palabra que te identifica nice o sea agradable y eso es algo que yo aplaudo vamos a ir a la sección de las mañanitas y ahorita regresamos este con 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 la retroalimentación porque este de verdad yo admiro mucho eso de ti y si coincido en un influencer el rugido presente el rugido presente no el rugido grupero presente felicitaciones a ver dice la competencia está pendiente de la transmisión dice a ver no hombre acá se está se está poniendo bueno el ambiente damas y caballeros aquí seguimos en el rugido grupero en este miércoles de amigos ilustres este no sé qué tan correcto sea pero vamos a comprometer mi querida Gio que te parece este si comprometemos a nuestro querido Raúl Cisneros ah muy bien claro que sí Raúl Cisneros está este conectado en estos momentos viendo la transmisión les recuerdo amigos si ustedes quieren ver la el coto que tenemos aquí fuera del aire entren a la página de Facebook Radio Lobo noventa y seis punto siete es la que manda y ahí está el video en vivo la transmisión del Facebook Live denle play al video y en la sección de comentarios puede usted escribir su saludo o alguna pregunta que usted le quiera hacer a Gio Baranais nuestra invitada la que gusten es correcto está ahorita este dice estoy de oferta lo que quieran preguntar aquí estamos a la orden y también está conectado nuestro querido amigo Raúl Chabela Cisneros un importante comunicador y también publicista así es comunicador presentador y un gran compañero muy lindo siempre compañero y amigo claro entonces este Raúl a tus posibilidades este nosotros ya te queremos comprometer para que este seas el invitado la próxima semana pero igual y este y más adelante nos puedas este confirmar si puedes este visitarnos por acá aquí este te lo dejamos te dejamos la invitación abierta y este también nuestro querido Gabo Guevara también ya se apuntó él como emprendedor de un este de un proyecto de aperitivos y bueno pues en su momento ha tenido detalles aquí con sus amigos del Rugido Grupero entonces vamos a aventarnos allí el saludo para Frida la pequeña Frida falta que tenga detalles con Giovanna Nice no ¿a poco no te cae como y mira tanto que te gustan las de fresa las donas de fresa bueno no se diga más dice Raúl Chivela Raúl Chivela es que la dislexia iba a decir Cisneros pero no no sabía si decir Cisneros o Chabel la dislexia para que vean que todo esto es totalmente en vivo dice Raúl Cisneros confirmado 100% ahí cuenta conmigo entonces Raúl vamos a piratearnos una este para Cristian para que me pides fotos de Giovanna Nice y como quieras tú ibas a elegir la que tú quisieras yo mandando las mejores fotos que de perfil que de no se que que de no se que y fue una que de hace como que dos tres años en ese momento Santi este se trepó al coche y vámonos allá al parque ribereño al atardecer espero que dieran las seis para que rayando el sol la mejor foto y como quiera el señor tomó la foto dice Raúl seré ahora Raúl Chisneros ahora no mil disculpas bueno familia hemos llegado al espacio de las tradicionales mañanitas por lo cual pues vamos a mandar saludos a todos los que cumplen años festejan el día de su santo o alguna fecha importante recuerda que hoy es once de mayo el día posterior al día de las mamás y bueno pues seguimos seguimos haciendo la invitación para todos aquellos que este pues que de repente no tienen en su día a día un detalle con la mamá y luego dicen que mamá no es precisamente la que da la vida sino la que es de crianza y acompaña al pues a la persona desde que nace desde que todo esto y no precisamente porque pues lo llevó en su vientre sino porque le dedicó pues todo todo esto que implica ser mamá entonces familia pues ahí sigue sigue latiente como es sigue latente el día de las mamás perfecto damas y caballeros pues vamos a mandar saludos a los que cumplen años pues se ganan de su santo o alguna fecha importante y comenzamos nuestra lista de asistencia en esta preciosa tarde de miércoles 11 de mayo 2022 para mi querido Benny Hernández en la hermana República de Álamo el Valle Dorado de la Naranja déjenme comentarles que Benny Hernández es un chico muy talentoso de ahí de Álamo él es DJ productor ingeniero de sonido no 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 es un estuche de monerías y hasta allá le mandamos el saludo muy bien también tengo otro saludo para Estela Sánchez felicidades con mucho agrado Tony Bautista también cumpleaños David Gregorio que él en alguna ocasión nos ha apoyado en las actividades musicales del grupo León del Sabor también Antonio Olivares le mandamos la felicitación hoy cumpleaños Fernando Vital Blanca Ramírez González mi querida Estela Estelita Estelita Morgado mira nada más me acuerdo cuando estuvimos allá coincidiendo hay en Chevei ajá te pagan muy bien muy bien Claudia Castro también un saludo felicidades Claudia Rivera Castro ajá para ser exactos también otro saludo para Blanca Estela López hoy festeja un año más de vida Janet Castro Abraham Bernón Charly Basaña no el bastonero real nos está viendo el bastonero real un saludo ahí está el saludo claro para Charly Basaña es que en este carnaval ciento veinticinco así es ajá este heredó heredó de mi querido Raúl Serrayonga el bastón real y fíjate que el 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 domingo que fue el último el último día de paseo ahí estuvieron los dos Raúl Serrayonga y Charly Basaña fue muy emotiva la entrega de del bastón real la verdad es que este pues la todos queríamos llorar oye cuántos años este nuestro querido Raúl Serrayonga muchos imagínate yo es que yo desde que era ya queríamos llegar con él sí yo desde que era chiquito me acuerdo que siempre el señor que está al inicio del carnaval que lleva que lleva su bastón allí buena onda buena onda y quedó en buenas manos porque Charly se destaca también por ese por la alegría la pachanga él es cantante imagínate entonces trae la música por dentro y todo eso felicidades mi querido Charly Basaña Toño Cruz también hoy cumpleaños damas y caballeros Terita del Ángel ella fue la primera presidenta de mi club de flores y gelatinas allá en un este dos mil en un dos mil cinco en estudiante tres de noventa bueno muy bien este Gio alguien que de tu familia de tus amigos que recientemente haya cumplido años haya festejado algo importante igual y de momento no más adelante pero bueno yo quiero saludar mucho a mi prima hermana que bueno pues ella es Adele Meli Cecín Rojas porque para las personas que no sepan mi apellido es Cecín Pérez ella es Cecín Rojas entonces este acaba de tener a su bebé oye que buena onda como dos como dos como dos meses algo así un mes que tuvo a su bebita muy linda ella un miembro más de la familia este y ya tienen el nombre de de la nena ya 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 todavía no me lo dice ah ya el surprise el surprise pero ya dice dice Raúl Cisneros ya viene mi cumpleaños el dos de junio hay que festejarlo no se diga más si este también tengo otro saludo dice de José Francisco Carmona saludos a todos por allá al grupo León del Sabores perfecto mi querido José Francisco muy bien pues damas y caballeros ahí están las tradicionales mañanitas así es familia este que que canción tenemos por acá licenciada perfecte es la canción Halo del grupo La Leyenda disculpe licenciada Gio nos puede apoyar con muy bien familia ahí están las tradicionales mañanitas para los cumpleaños y bueno aquí viene otra intervención más de nuestra invitada estrella y adelante DJ se me olvidó como es así ya Radio Lobo 96.7 FM presenta 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 locutora por un día Giovanna Nice con ustedes al aire al aire y bueno pues ya regresamos y queremos presentarles a otro grupo que se llama La Leyenda con una canción muy popular que se llama Halo adelante controles muy bien Gio pues ya estamos en la parte final ya la última media hora o veinte minutos ya que se van como agua algo que nos quieras platicar así porque de repente a veces estamos cuando vamos a una entrevista bueno lo que usted gusta preguntar yo soy un libro abierto pero pues de repente hay preguntas que no alcanzamos a atinar en cuestión de algo que te gustaría comunicar o algún algún mensaje alguna anécdota alguna experiencia y antes de que bueno una de tantas experiencias fíjate que pues el ciento cincuenta y perdón otra vez otra vez me equivoqué ciento veinticinco aniversario del carnaval de Tuxpan no o sea no estás como que como que ya decretando ¿no? sí 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 de que vamos para muchos vamos para muchos años oye tu domicilio está frente al boulevard así es entonces este pues en algún momento pues ha sido testigo ahí de de o sea si ya es yo yo hasta acá de mi casa lo veo bueno entonces ¿qué te ha parecido este carnaval ciento veinticinco con respecto de que pues sabemos que fue al vapor prácticamente porque se dio la situación de semáforo verde ya bajó la 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 peligrosidad por así decirlo de esta contingencia de esta pandemia entonces el el gobierno pues dijo yo creo que sí sí y vamos a ponerlo en manos de los profesionales todavía estuvo participando este Gustavo Garamendi que en años anteriores también él él había sido parte del comité o de los organizadores por así decirlo este pues Víctor Castañeda el rey de la alegría Víctor Castañeda toda una institución de de alegría en el carnaval también con su comparsa y tú pues estuviste al pendiente de las actividades como lo acabas de comentar desde la la ceremonia o sí la conferencia por así decirlo del del este de la de dar a conocer la corte real este pues todo esto cuéntanos tus impresiones acerca del carnaval de este carnaval dos mil veintidós fíjate que yo creo que es el el mejor sabor de boca que me ha dejado un carnaval te voy a decir por qué porque nunca había estado yo tan integrada en todo lo que es la logística y no porque yo fuera parte de ella sino porque vi todo el trabajo que había detrás de ella detrás de esa de esa pues una labor titánica que bueno pues también eh agradecer al al licenciado José Manuel Pozos Castro que a todo el comité le dio carta blanca ahora sí que como él lo dijo varias veces en varias entrevistas que que nos dio que le regresó el carnaval al pueblo oye se lo regresó y la verdad es que mejor organizado no pudo haber estado ante la premura que 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 se dio porque la verdad todos dudábamos de que las cosas salieran como salieron y la verdad es que sobrepasó las expectativas eh de toda esta de esta logística y si eh como página como medio de comunicación como uno de tantos porque sabemos que hay muchos pero este como página personalmente eh nos encargamos de llevarle a la gente todo desde como tú lo comentabas la rueda de prensa eh las impresiones de los reyes la fotografía las entrevistas con el mismísimo pues alcalde este eh y quiero recalcar mucho que nos enfocamos muchísimo en los ensayos previos antes de el gran desfile porque pues muchos vemos eh ya el resultado final pero no vemos el esfuerzo previo un ensayo el poner desde ponerse de acuerdo para poder realizar eh para juntarse para un ensayo ya que todos por la cuestión de la pandemia pues tenían que buscarse un trabajo o no podían le daban prioridad a los trabajos y a final de cuentas los integrantes que aquí tienen actividades alternas con la familia con el trabajo etcétera entonces les llevamos todo eso y también me subía los carros alegóricos que también eh pues todos transmitimos el carnaval pero no hubo eh dije dije bueno todos transmitimos el carnaval pero ¿quién está transmitiendo la gente? la alegría el hecho de pasar por las calles y ver como la gente ve a sus carros alegóricos ve a sus artistas y que la gente pueda ver esa alegría y esa participación del pueblo en las calles fue como decidí subirme a los carros y grabar esa parte ¿en cuáles este en qué carros alegóricos o sea estuve en el carro alegórico dos días seguidos de Quinta La Esperanza y en el de que vino Gustavo Bermúdez el último fue en el que estuve con Gustavo Bermúdez que también me bailé y todo es que Gustavo Stone Show y un derroche de energía energía impresionante un saludote también a mi amigo precioso que muy sencillo y muy muy humilde en lo que él hace y muy profesional sí este a mí me ha tocado este interactuar con él en ambas partes acá en el Coto y también en la cuestión de trabajo y si es súper disciplinado exigente muy profesional y pues como no toda la responsabilidad que tiene de que él en el escenario donde se para la alegría ahí está de mi querido Gustavo este oye Giovanna y hablando de este carnaval fíjate que yo valoro mucho porque acá nos llegó la publicidad para poder hacer este hacer nuestro trabajo de radio este y nos llegaron las las como te diré pues vaya la la información para darle el anuncio correspondiente y entonces yo como yo estoy en el departamento de producción yo decía ¿dónde van a ser los conciertos? ¿dónde va a ser la coronación va a ser la coronación aquí en la plaza cívica y el concierto allá o todo allá porque rayos y que me pongo a buscar no había información o sea ¿y qué crees? que me voy topando con una transmisión en vivo de Giovanna Nice amigos estamos aquí en el estadio donde va a ser la coronación y donde va a ser el concierto y yo ay gracias y es que bueno sin estar aquí este haciendo la crítica pero pues por la premura sabes que este radiologo apóyanme para anunciar esto ahí está y pues ahí está Cristian por favor hazlo tuyo y yo sí pero o sea ¿qué cosa voy a dónde está a qué hora? y tú estabas dando toda la información en ese momento entonces este desde allí no hombre por eso digo yo este en lugar de mamá buenos días no mamá Giovanna Nice hijo ¿qué vas a querer desayunar? Giovanna Nice fíjate que yo quiero hacer un reconocimiento especial a todo el comité que estuvo organizando esto y también un reconocimiento a Alejandro Salazar de Imágenes Cautivas que también estuvo atrás de la logística junto con Gustavo Garamendi yo sé que pues a él no le gusta mucho que pues es como muy sencillo Alejandro Salazar entonces pero sí tengo que reconocer que entre Gustavo y Alejandro Salazar fueron piezas claves para poder organizar los desfiles la logística la la el comité todos los problemas más próximos ellos dos eran las personas con quien con quien uno tenía que recurrir para para resolverlos junto con la mesa directiva claro pero pero siempre trabajaron juntos para poder resolver y que todo saliera como salió sí este tengo una duda porque igual y no he estado al pendiente de los medios de comunicación digo en cuestión de nota roja por ejemplo pero me parece que fue saldo blanco sí eso para mí fue maravilloso la verdad es que no me había tocado un carnaval donde no hubiera ningún ningún incidente a menos no llegó a la redacción ningún incidente y eso es de aplaudirse hubo muchísima fuerza de vigilancia este el doctor Fomperosa en los en los este masivos me estuvo platicando no tuvo oportunidad de entrevistarlo pero me estuvo platicando toda la odisea que vivió para poder atender este situaciones fuera de y también en el masivo o sea que no la parte del masivo no estuviera descuidada por cuestiones de pues algún desmayado o algunas un herido o algo estaba así como que como se dice normalmente ¿no? con un ojo al gato y otro al garabato y la verdad es que se la parte de la vigilancia la parte médica estuvieron muy 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 bien coordinados muy bien coordinados ya y bueno todo eso es de reconocerse y aplaudirse claro este por parte de las autoridades de todas todas las personas que intervienen sobre todo las organizaciones ¿no? este seguridad pública este vigilancia médica etcétera y bueno pues tú quedaste maravillada con todo esto la verdad es que yo dije esto es lo mío el carnaval es lo mío dije yo de aquí para adelante a cubrir carnavales y bueno pues ahorita ya estamos preparándonos para los próximos carnavales si el bueno el que tenemos en puerta ¿no? que es el del dos mil veintitrés oye Gio este vienen muy guapa hoy muchas gracias a ver cuéntanos este hace hace un momento les estaba mandando saludos a dos personas este pero podríamos profundizar en bueno su participación para el atuendo de hoy o tu imagen de hoy este fíjate que fue muy muy padre conocer a estas dos personitas porque bueno nada más tantito tenemos una sección aquí en el programa y regresamos para ¿cuánto nos falta? ok pero de esta canción ok ya está bien familia llegamos a la parte final de esta emisión del rugido grupero de Radio Lobo noventa y seis punto siete es la que manda mi querida Gio muchas gracias gracias por acompañarnos gracias a ti por darte el espacio de compartir que pues con todo el público de Lobo obviamente a través del Facebook es donde pudimos profundizar más acerca de esta charla y bueno pues al aire aquí en las intervenciones de las secciones que tenemos acá este Gio pues tus redes sociales es Giovanna guión bajo nice oficial en el Facebook en TikTok soy Giovanna nice oficial bueno casi todos son Giovanna nice YouTube Giovanna nice oficial en Instagram es Giovanna guión bajo nice nada más y ya y si me gustaría mucho robarte unos minutos para dejar un mensaje a la sociedad porque es muy muy importante que cuiden a sus niños el contenido que ven el contenido que que ellos consumen es muy importante yo sé que a lo mejor sus hijos pueden tener 19, 20 los años que tengan pero mientras vivan bajo su techo y ustedes los mantengan están en todo su derecho de vigilarles el contenido en sus redes sociales porque si bien es cierto la educación es muy importante de los papás pero normalmente la influencia más grande que tenemos pues es la televisión y en este caso las redes sociales entonces si ustedes pueden controlar un poquito el contenido que ellos consumen evitando la violencia evitando contenido que pudieran ensuciarles no digo que no exista o sea no digo que no pues no es importante a veces enterarse de las cosas pero si podemos criar generaciones con más empatía hacia la sociedad no normalizar un descuartizado un descabezado un asesinato un maltrato a una mujer si podemos normalizar eso porque no normalizamos el apoyar a la gente el amarnos unos a otros el trabajar la cooperación trabajar con armonía entre todos apoyarnos yo creo que eso sería una parte muy importante si bien no podemos quitar el contenido pues que sea pues nota roja nota amarilla por lo menos no contribuir a crear más contenido de nota roja o nota amarilla sino que si tú quieres ser creador de contenido crea contenido positivo es más lento el progreso porque sabemos que el morbo siempre va a vender más pero cuando hayas logrado el objetivo de ser una influencia con contenido positivo vas a ver que de ahí ya ganaste de ahí ya ya tienes una identidad y ya te van a identificar por un contenido sin la necesidad de vender a lo mejor un contenido que contenga un morbo definitivo este pues fíjate que siempre aquí en Lobo 96.7 tratamos de sobre todo aquí en el rugido grupero a través de nuestra sección del rugido inspirador compartimos reflexiones todos los días pues para que la gente tenga una una perspectiva de que pues todavía se puede tener fe en la humanidad fe en los medios fe en la radio fe en nosotros y bueno este mi querida Gio gracias por por tu visita por tu charla por tu tiempo también y gracias a nuestro querido amigo Santi parte importante de la de la actividad de Giovanna Nice gran amigo nuestro también y bueno damas y caballeros pues recuerden que la vida es mejor con música gracias a nuestra amiga Ceci Rodríguez en controles hoy y nos escuchamos mañana en otra emisión más del rugido grupero a las 5 de la tarde y este Gio la última participación estaría genial una canción que hace rato mencionaste que te gusta mucho de un grupo muy famoso y muy guapachoso de un amigo tuyo que tienes entonces este damas y caballeros Radio Lobo 96.7 me presenta locutora por un día Giovanna Nice al aire al aire y bueno pues en este momento les vamos a presentar a un cantante músico que bueno pues ha tenido siempre un éxito grande 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 entre las multitudes así que bueno pues les queremos presentar a Cristian Rodríguez en la el león del sabor con Maribel oye como estamos conectados ya 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 no tengo que escribir aquí hasta hace rato no si yo yo mira mi acordeonzote ya nos coordinamos si 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 este Gio siempre hacemos esta esta pregunta muy muy este muy agradecido por ese mensaje que tuviste al final fíjate que este como yo te lo comentaba hace un momento hace hace falta contenido contenido familiar y que puede influenciar a las nuevas generaciones porque el internet llegó para quedarse si las transmisiones en vivo y ahora con las plataformas que lo monetizan pues cualquiera dice ah pues yo también quiero generar contenido también quiero monetizar me quiero dedicar a esto y que mejor que tener modelos a seguir pero siempre conservando lo sano lo familiar y como tú lo decías no estar fomentando si sucede de hecho hay una guerra allá del otro lado del mundo este siempre va a haber ese tipo de cosas porque pasan pero no no seamos este los que estamos propiciando eso en alguna ocasión si si nosotros nos estamos quejando del contenido de fulano de tal que dice un montón de groserías el contenido de fulano de tal que es bien obsceno prosaico pues ahí está uno viéndolo y mira ya viste como que pues genera más vistas y tal le estamos monetizando a él entonces este pues dejar de consumir ese tipo de contenidos estábamos platicando hace rato acerca de las personas que que contribuyeron para la imagen de hoy de Giovanna Nice por favor este platícanos fíjate que los conocí en momentos muy muy claves de mi vida y les quiero agradecer públicamente porque la verdad es que yo creo que tienen fe en mí fe en lo que hago y bueno pues ellos son la boutique las rosas las rosas boutique que bueno pues tienen vestidos preciosos y que bueno pues vamos a estar en un evento de fashion week así que ya va a ser una parte importante de todo ese vestuario que les vamos a estar llevando a la transmisión y bueno pues el pelazo y el maquillaje de Chanel Beauty and Shop que bueno pues es Luis Alberto como Santiago que la verdad es que le halló a mi rostro y a mi cabello y yo me dejo guiar con él porque me dice es que te voy a poner esto te voy a poner tú hazme soy un lienzo y tú el pintor tú maquillame como me quieras maquillar oye Gio este apóyanos la dirección o las redes sociales de Rosas Boutique la Rosas Boutique está aquí en el centro por aquí por aquí este es Ocampo la calle está aquí atrás aquí en esta de aquí la que va pero es la que va hacia la Repzamen o esta ah la que va hacia la Repzamen ya ah entonces aquí en la esquina ahí está te voy a dejar te lo mando por internet o déjame ver si lo encuentro aquí y este y este en el caso de Luis Alberto está en Allende número 12 este las Rosas Boutique aquí está rapidísimo ella está en calle Miguel Lerdo de Tejada número 26 es la Lerdo la que está detrás de Repzamen oye y Allende es la que está delante de la Repzamen frente a la Repzamen así es ¿a qué altura más o menos está este Luis Alberto? Luis Alberto está a la altura de Opera gráfica se llama por donde está ah claro ahí enfrente donde está Telmex te vas de la Chito y ahí ya tiene una lonota grandota ya ella está en calle Allende número 12 ah pues si mira Lerdo esquina con Ocampo este de de la Boutique Rosas si ya muy bonitos vestidos la verdad de hecho mira aquí está un vestido padre bueno yo creo que te puedes poner de pie y aquí este alcanzamos a captar aquí en la transmisión Facebook Live ahí está mire usted si de hecho yo cuando cuando te vi yo me quedo así de ay Dios mío este y y y bueno damas y caballeros eh la la pregunta que 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 siempre hacemos a nuestros artistas invitados a los personajes ilustres y tú pues artista de del generar contenido eh imagínate si en estos momentos estuviera una una personita sea varón sea eh chica eh viendo el contenido de Giovanna Nice o sea específicamente el contenido de Giovanna Nice y de repente eh pues ella vaya a los eventos y te vea ahí está Giovanna como la la persona que nos dijiste que que saludaste en un restaurante pero ella no se atreva tal vez la señora que conociste el restaurante me dijo pues aquí estás y si no es hoy no va a ser nunca cabezas me puedo tomar una foto con usted bueno esta personita la que estamos suponiendo no se atreve a dar ese paso le da pena porque porque eres una estrella eres eres alguien inalcanzable y y yo siempre mortal aquí frente a ti entonces que ella se imagine ay yo quisiera un día este transmitir pero ay tal vez no soy rubia no soy bonita ninguna boutique me patrocina este que podrías decirle para que se anime o sea digamos que empezar desde cero y y hacer llegar a ser lo que tú haces que es compartir pues este mensaje que estuvo al final del programa estuvo genial de verdad te agradezco por compartir ese mensaje tan bonito a a mucha digo estoy haciendo un paréntesis dentro de toda la pregunta pero no nos enseñan a ser papás bueno el día que yo sea papá a nadie le enseñan a ser un papá y a veces uno tengo que resolver que vas a comer mañana y no no puedo perder el tiempo entreteniéndote ten el teléfono que bueno que inventaron el teléfono porque se entretiene mi hijo y yo puedo resolver ciertas cosas este pero pues no nada más es darle el teléfono vigilar qué es lo que hace entonces regresando a la a la pregunta pues todo este contenido que tú haces esta actividad de 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 ser la portavoz de un medio de comunicación y con esa alegría y con ese con esa energía que tú lo haces ¿qué le podrías decir a alguien que quiera hacer lo mismo que tú pero que no no tiene la menor idea ¿qué podrías compartirle? mire en esta vida uno no puede quedarse con las ganas de nada siempre y cuando no dañes a terceros no te quedes con las ganas de nada porque no sabes hoy estás aquí mañana no entonces si bien el hecho de que puedas transmitir y empezar a crear contenido es complicado es difícil vas a tener que vencer muchas penas muchas críticas porque va a haber gente que te critica y te diga no esa que ni estudió de dónde salió y como por qué y como por cuándo va a haber gente que te critique pero tú no te puedes dejar de ser esa profesión de ser comunicadora y cualquier otra es de insistir y resistir yo creo que esa ha sido mi mi premisa habrá gente que te haga bullying habrá gente que porque me sucedió habrá gente que te tire el tripié sin querer o que te tumbe el celular sin querer habrá pero pues tú con toda la dignidad del mundo viene lo levantas y recomienza su transmisión no pasa nada sigues adelante no te dejes vencer por nada ni por nadie si de verdad te gusta hazlo porque el quedarte con ganas de hacer algo que tú quieres hacer si tú si tú no lo haces te puedes amargar y para que no te amargues haz lo que lo que tienes que hacer haz lo que te guste hacer y vas a ver que pues nunca vas a trabajar porque siempre vas a hacer lo que te gusta hacer muy bonito oye este así ya luego estas entrevistas estas entrevistas estas entrevistas se acaban hasta las 8 no pero ya la última lo prometo eso de que ay ay marita discúlpame se me atravesó tu tripié y lo tiré este mira tengo que llegar allá discúlpame el otro día te ayudo a levantarlo pero ya voy de rapidito ay se te cayó el celular ay no me di cuenta que te atrope a poco si te ha pasado eso si si la verdad es que como si tuve ciertas experiencias si tuve ciertas experiencias en las que si recibí bullying y pero pues siempre llegas y tienes que comprobar el por qué estás ahí tienes que darte a conocer y tienes que demostrar el por qué estás ahí para poderte ganar ese lugar a mí el lugar en el que yo estoy nadie me lo dio nadie me dijo ay hermano te vamos a poner aquí para que te dediques tuve que luchar de hecho no sé si a ti te tocó cristian pero este pues era de las que andaba en tenis y en pantalón contando mis moneditas para poderme a ver a qué micro me tengo que subir o a qué taxi me tengo para poder llegar a tiempo y poder cubrir la nota llevarle a la gente este lo que lo que hay en Tuxpan Veracruz y y que bueno pues puedan conocerme poco a poco y por qué bueno pues a mí siempre me ha gustado poder llevar ese contenido inspirador como tú lo dices como es tu programa y de qué manera lo vamos a hacer pues hay que sacrificar mucho hay que sacrificar tiempo hay que sacrificar esfuerzo hay que sacrificar a veces el el poder contestar cuando alguien te está diciendo algo y decir no porque si contestas si haces esto más grande y al rato eres una conflictiva no la invitas no tienes que aguantar hasta donde se pueda y demostrar con trabajo que de verdad vales es correcto y aquí vales mucho la verdad gracias y bueno razón por la cual eres un integrante de nuestros amigos ilustres de Tuxpan y la región este Gio de verdad muchas gracias este siempre está la amistad la amistad entre ambos pero pues por las ocupaciones de repente no coincidimos en muchos lugares no tenemos que estar aquí encerrados en producción aquí en cabina este no tenemos mucha actividad extramuros y todo es lo contrario estás en extramuros casi no en tus estudios pero este bueno digo más ahorita porque ya la pandemia ya nos dejó nos dejó ya trabajar allá este y pues gracias por esa amistad este Gio quiero agradecer muy infinita y especialmente a tu equipo de colaboración conformado por este tu equipo tu este coordinador de logística así es pues desde que desde que llegamos él fue muy puntual y dijo este miren muchachos otro día yo con gusto hoy no este no quisiera yo participar en las cámaras pero este aquí está el 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 saludo este ese es la la ¿cómo le podemos decir? ¿er un flyer? es el como una tarjeta de presentación oh ya 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 claro este y bueno pues damas y caballeros ahorita los mostraré es el calendario ah ya damas y caballeros tenemos un calendario es este el de Ceci Rodríguez el de Cristian Rodríguez también gracias aquí nuestro amigo este bueno como lo estaba comentando como que como que digo están hablando de mí déjenme lo saboteo no este el el agradecimiento amigos ilustres por este la presencia y el apoyo de Santi Cruz siempre que este que hemos hemos tenido actividades sí que hemos coincidido en actividades como lo fue la presentación del programa este universo musical y cultural también en alguna en alguna charla que hemos tenido en tu estudio este alguna plática en la que hemos coincidido siempre se se distingue y se caracteriza ese pues ese compañerismo esa fraternidad de nuestro querido amigo Santi Santi Cruz y cuando yo me enteré de la noticia de una noticia muy este muy sonada en Tuxpan y si muy sonada pero pero para a mí en lo personal muy este me dejó impactada a mí yo me quedé así de ah what what y entonces este fue fue este de que a qué noticia me refiero bueno un este un un evento social de de una de una cierta este con un tinte este amoroso entonces este aquí de mi querida compañera y de un amigo que no no voy a mencionar su nombre porque él me pidió que no lo menciona pero lo voy a ver entonces este pues la verdad este que que buena onda que buena onda la verdad los mejores deseos y pues aquí seguimos este coincidiendo en esta buena onda en esta buena vibra claro que sí nosotros tienes unos amigos y bueno pues siempre te vamos a querer y a cuidar y te vamos a amar porque bueno pues este pues son ya muchos años si nos encontramos en el camino y este pues ya sabes que cuentas siempre con nosotros oye este no no bueno Santi conoce mi estudio personal en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de de coincidir y bueno ya no podemos coincidir contigo pero mira aquí estamos ya en los estudios de Lobo noventa y seis punto siete el último saludos de Beto Molina dice saludos a ambos ahí está Beto Molina y bueno familia hasta aquí concluimos esta emisión de los amigos ilustres y del rugido del día este Gio la última gracias por permitirnos compartir nuestro contenido en tus redes sociales y gracias también a Santi por este paparazzi y contraste y pues aquí estamos a la orden pues ya sabes que yo amo Radio Lobo noventa y seis punto siete y pues me encanta su contenido así que bueno pues como no los voy a dejar que ustedes compartan oye y así como hace ratito estuviste en Boutique Rosas si algún este algún negocio algún comercio ya ves a restaurante boutique estudio de belleza como lo es el Chanel el cualquier giro que sea se pueden poner en contacto contigo para publicidad claro que sí el 783-105-3243 y estoy para servirles con muchísimo gusto o directamente en la en la en la página ya está muy bien familia pues nos estamos despidiendo y este yo me me voy para acá nada más para finalizar y pues aquí está Giovanna Nice gracias Ceci Rodríguez en controles saludos y este aquí está la mente maestra de Santi Cruz muy bien familia que tengan excelente tarde y buenas noches Álvaro Soto Gómez saludos gracias